Fue uno de los sentenciados en el caso Odebrecht. Ahora busca salir de prisión tras cumplir poco más de 1500 días en la cárcel. Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, fue sentenciado junto a su sobrino. A seis años de prisión por asociación ilícita. Lleva cuatro años y ahora solicita audiencia para seguir cumpliendo su pena fuera de prisión, a través de la prelibertad o régimen semiabierto. A las 8 y 30 de la mañana de este martes, a manos del juez de garantías penitenciarias, José Luis Jiménez, estaba prevista la diligencia para revisar la situación de Rivera, pero fue suspendida. Ricardo Rivera debe haber cumplido con el 60% de su pena, ser considerado de mínima peligrosidad, pasar informes psicológicos, no tener faltas graves ni otras sentencias, presentar un croquis que identifique la ubicación de su domicilio y tener una promesa de trabajo para acceder al régimen semiabierto o prelibertad. Aunque el artículo 698 del actual Código Penal que otorga el beneficio a los reos, en su último párrafo dice que no podrá acceder al mismo quienes fueron sentenciado por sobreprecio en la contratación pública y actos de corrupción en el sector privado, entre otros delitos. Ricardo Rivera, de 71 años, además de la condena, es parte de quienes deben pagar una reparación económica de 33.3 millones de dólares. Si se le otorga el beneficio, igual deberá hacerse cargo de la reparación. Jorge Glass tiene la misma pena que su tío en el caso Odebrecht, pero sobre él pesa otra sentencia por cohecho en el caso Sobornos y una sentencia más en primera instancia por peculado, por lo que no podría acceder a este beneficio. Aún no hay nueva fecha para revisar la situación de su tío Ricardo Rivera, quien podría estar cerca de salir. Se activaron los protocolos de seguridad en el Centro de Privación de Libertad Varones Guayas Nº 1, tras la fuga de José Gregorio Palma García, de 23 años, PPL de Nacionalidad Venezolana, que escapó a la madrugada de este martes, trepando por la pared del pabellón. ¿Qué es lo que pasó? Pues hay un guía responsable de cada pabellón. Este sujeto estaba sentenciado a 34 años, 6 meses, por un robo con muerte en 2020. Ocurrido en Naranjal. Tras la fuga, personal policial tomó contacto con la jefatura de guías encargados de dicho pabellón. Se coordinó además con el EQ911, para que en colaboración de las unidades de Pascuales se realiza un patrullaje por el sector. Los agentes perteneciarios, ellos son los que pasan al interior y la policía pasa a la parte externa nada más. Ellos llevan el listado y el corteo de los PPLs. El reo habría escapado cerca de las 2 de la mañana, pero la alerta a la Policía Nacional se la dio pasada a las 3 de la mañana. Durante el día se ejecutaron varios operativos dentro de este centro carcelario, requisas en algunos pabellones. Además, se solicitó a la colaboración de personal de aeropolicial. Se conoce que el PPL que fugó esta madrugada pertenece a la organización delictiva de alias Ben 10, líder de la estructura que opera en Durán, denominada los Chone Killers. Palme es el segundo PPL fugado en este perímetro penitenciario en lo que va del año. El 21 de julio escapó Jaime Guaranda, miembro de la organización de los lagartos. En Ecuador, tener un empleo estable y con afiliación al seguro es la excepción de la regla, y eso lo muestran las cifras. Dos de cada tres ecuatorianos no lo tiene. La población económicamente activa, es decir, en edad para trabajar, está conformada por 8,3 millones de personas. De ese grupo, apenas 2,6 millones tienen un empleo adecuado. El resto, 5,7 millones. Tiene un empleo que no le representa ni el salario mínimo, o simplemente no tiene uno. Un escenario dramático ha reconocido el ministro del Trabajo, Patricio Donoso. Otras cifras proporcionadas por el INEC y recopiladas por el medio digital Primicias, revelan que hasta junio de 2021 apenas el 9% de las personas con empleo adecuado son jóvenes entre 15 y 24 años. Mientras que este mismo grupo etario, conforma el 35,4% de quienes están en el desempleo, seguido de quienes tienen entre 24 y 34 años de edad. Otro de los indicadores para dimensionar las condiciones del mercado laboral es el número de contratos de trabajo terminados. Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, según el Ministerio del Trabajo, 355,509 contratos han visto su fin. Las causas, diversas. Desde conclusión de la obra, terminación del contrato dentro del periodo de prueba, visto bueno, hasta el desahucio o muerte del trabajador. El Ministerio del Trabajo socializa una reforma denominada Ley de Oportunidades Laborales. Se ha dicho que esta no alterará la estabilidad de los trabajadores, sino que brindará espacios a quienes no encuentran un empleo. Aunque reconocen que su aprobación implicará hacer frente a los cuestionamientos de quienes dicen, la propuesta podría poner en riesgo derechos laborales. Para el tema, aún no hay fecha definida. Eso sí, en la segunda semana de agosto, el sector privado, representado por algunas cámaras productivas, presentará sus propuestas. ...de prisión. Es la segunda sesión del Consejo Metropolitano, convocada por Santiago Guarderas, que no se realiza. Esto a pesar de que ambos días se presentaron varios concejales. Sin embargo, ni siquiera pudieron ingresar en la sala de sesiones porque las puertas se mantuvieron cerradas. Los de Diles ven con preocupación esta situación. Escuchemos lo que dijeron. Definitivamente, la situación de postración en que vive Quito no puede continuar. Tenemos que seguir trabajando. Si faltamos tres sesiones, a todos nos deberíamos poner un proceso de remoción porque esa es precisamente una de las causales de remoción que determina el COTAD y inasistir a tres sesiones legalmente convocadas. Y es imperdonable que el Consejo a estas alturas deje de sesionar. La crisis institucional que vive el municipio de Quito está llevando incluso a decir de varios concejales a una paralización administrativa sin precedentes. No hay gasolina para los vehículos. ¿Qué va a pasar con los sueldos a fin de mes? ¿Qué va a pasar con los pagos que hay que hacer? Estamos llegando a una inercia, como les digo. Yo ayer quería solicitar un informe pormenorizado del plan de vacunación y no pude. Ya el doctor Viteri ya no era secretario. Y a quien han asignado de secretaria no me permitía acceder. Los sediles aseguran que continuarán asistiendo a las convocatorias de Santiago Guarderas y Jorge Yunda. Insisten además en un pronunciamiento inmediato por parte de las autoridades judiciales. Pero mientras eso ocurre, temas como el metro de Quito y la reactivación económica deberán seguir esperando a pesar de su urgencia. Y esta es una noticia que será bienvenida por los millones de inquilinos atrasados con la renta. Los CDC han firmado una monatoria federal de desalojos en las zonas más afectadas del país por el coronavirus. La mayoría de ellas donde vive nuestra comunidad latina. La pausa será hasta el 3 de octubre y se espera que cubra hasta el 90% del país. De este modo, la administración Biden busca proteger a unos 3 millones y medio de inquilinos que pueden quedarse sin techo tras el fin de la moratoria anterior, el fin de semana pasado. Ahora quiero que usted mire este video con que está causando sensación en las redes sociales. Ahí ve la gracia y la soltura con que una señora baila de manera espontánea frente a un guitarrista callejero en Cáceres, España. Ni el músico ni la señora se conocían, pero hicieron un gran dueto, un ejemplo de alegría, de espontaneidad, de felicidad. Ni el músico ni la señora baila de manera espontánea. Ni el músico ni la señora baila de manera alguna llena, No, mañana deberías comenzar a Ouuu, que no clara. Gracias por ver el video.